Por eso, como es tuyo, bravo, muy bien, ahora, un aplauso para todos, ya, fuerte, uno, dos, tres, un aplauso para todos, muy bien, muy bien chicos, ¿quieren comenzar? ¿Estamos? Sí, entonces, vamos a decirle a la chocita que nos interesa, que llama, que llama. ¿Me ve? ¿Sí me ve? ¿Me ve? ¿Me ve? Hoy día, hoy día, vamos a recordar las figuras geométricas, vamos a recordar las figuras geométricas. Yo necesito que todos... ¡Ajá! Vamos. La lechuza, la lechuza, a 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 la lechuza. Todos calladitos, todos calladitos, todos calladitos, a la lechuza. Muy bien, escuchamos, ¿sí? ¿Escuchamos? Muy bien. A ver, miran, miran acá. He traído las figuras cinétricas. Y quiero que ustedes me digan qué figura es. ¿Qué figura es esa? Círculo. 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 Para hacer un cuadrado, yo quiero hacer un cuadrado. ¿Cuántos lados necesito? Para mi cuadrado. ¿Cuántos lados necesito? Cuatro. Cuatro. Yo necesito cuatro lados. Miran. Cuatro. No entiendo. Uno. Cuenta contigo. Uno. Dos. Tres. Dos. Tres. ¿Qué se pone azul? ¿Por qué se pone azul? Cuatro. ¿Por qué se pone azul? ¿Por qué se pone azul? Está muy bien. Cuatro lados para nuestro cuadrado. Cuatro. Tres. 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 Tres, muy bien chicos, tres, entonces aquí estamos en mi triángulo, dos, y tres, muy bien. Ahora nos falta el rectángulo, el rectángulo, ¿cuántos grados necesito para un rectángulo? ¿Cuántos necesito? ¿Cuánto? Cuatro, 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 y todos son iguales, ¿todos son iguales o uno es más grande que otro? A ver, vamos a ver si todos son iguales. Uno, mira, uno, dos, que es más pequeño, tres, cuatro, 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 cuatro. ¿Qué está haciendo ahí? Mira, ¿qué es eso? No son de mi foto, ¿verdad? No. ¿Qué es eso? ¡Un reángulo! Muy bien. ¡Un reángulo! ¡Un reángulo! ¿Cómo puedes mirar un cuadradito? Mira a mí primero, a mí se está mirando. El cuadrado. Caí, pues. Caí. ¿Qué ángulo? ¿Están escuchando? Ya está. Triángulo y este es cuadradito, perdón, rectángulo. Vuelvo a repetir. Círculo. 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 Triángulo y rectángulo. Muy bien, ¿ya ves? Acá yo tengo unas figuritas. Mira. Este de acá es un televisor. ¿Dónde va? ¿En el cuadrado? No. 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 ¿Puedes hacer las figuritas? ¡En el rectángulo! ¡En el rectángulo! ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡En el cuadrado! ¡En el cuadrado! Lato 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 ¿Dónde va? Círculo 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 Acá En el tuyo Círculo Círculo Lato 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 muñrece Cuál ¿Dónde va? En el flaco. En el flaco. Ángalo. Luzgado. Por último. Luzgado. 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 Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Porque lo han hecho muy bien. vas a ir a buscar algún objeto de forma circular si vienes por aquí en tu casa voy a contar y vas a ir y traer algo que sea de forma circular ¿está bien? uno, dos también va a ir y también va a buscar por acá por la casa algún objeto de forma de círculo cuadrado triángulo o rectángulo el que tengan a la mano solamente cuentas uno, dos, tres a buscarlo, vamos a ver, a ver, busquen, busquen algo que tenga de forma circular muy bien, Yasmin muy bien, Yasmin muy bien, Yasmin a ver, otro otro cinco seis siete siete ocho nueve y diez muy bien ay, el bien del corazón de mi ay, el corazón de mi entrajo gracias el corazón se cansó se cansó nuestro corazón muy bien gracias corazoncito voy a ver que has traído ya, ya muy bien a ver ¿me enseñan todos los que tiene? todas las muy bien muy bien Rodrigo ¿qué forma es? ¿qué forma es? Rodrigo rectángulo 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 Yasmin lo man habla 十 rect young hago listos Speaker ¿qué forma es? ¿qué forma es? ¿qué forma es? Ayara, ¿qué forma es? Círculo Círculo, Dana, ¿qué forma es? Mis y este Rabia Círculo Círculo Brian Gracias, ¿sí? Buenito, Flavia, muy bien, Ángela, es un círculo María Alejandra, ¿cuál es tuya? Un círculo, ¿verdad? Ajá Paolo, Paolo, no lo veo todavía Fernanda, es un círculo Círculo, muy bien Somos campeones Aya, ¿cómo trabajan allá? Un círculo A ver, venga Esta tabla de mi círculo Que se llama Luis en casa ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? ¡Cándulo! ¡Cándulo! Vamos a ver acá A ver, este tupper ¿Qué forma tiene? ¿Cuánto? Cuadrado 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 La tabla de olla La tabla de olla ¡Cándulo! ¡Muah! ¡Excelente! Luis, les quité una goma de chiquita Vamos a dar un paso para todos, ¿ya? Para todos. Vamos a hacer rapidito ahora. ¿Todos tienen un fondo de papel eléctrico? ¿Qué fondo de papel eléctrico lo tienen? ¿Qué yo tengo? ¿Mis? Tengo el color anajado. Muy bien. ¿Cuál es tu témpera? Vamos a agarrar tu cono de papel higiénico con un poquito de témpera que tienes contra ti. Agarrar. Marcha tú con un poco en forma circular. ¿Qué pasa por los caracas? ¿Qué pasa con un poco de témpera? No hay problema porque se mueran como así y no se mueran Mira, mira, mamá ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Cuál se llama? ¿Cuál? Círculo primero ¿Escúchame? 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 ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí? Sí Van a terminar el trabajo de papel higiénico van a colocar círculo También van a hacer su triángulo Miren, yo lo hice con fósforos y armé mi triángulo Armé mi rectángulo con fideos Mira, con fideos Armé mi rectángulo y también formé mi cuadrado con palito de chupete Igual ustedes lo van a hacer en casa ¿Qué les parece? Van a utilizar Si no tienes palito de chupete puedes utilizar fideos puedes utilizar sorbetes puedes utilizar lana o puedes utilizar plastilina Vas a armar en las cuatro figuras en cuatro hojitas ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo comprendieron? ¿Sí? Muy bien chicos Ahora vamos a terminar con una linda canción ¿Quieren cantar para poder terminar? ¿Terminamos? Voy a poner a todos Vamos a cantar ¿Les parece? ¿Me escuchan? ¿Ya? Ahora Terminamos la actividad con paciencia después de la clase Terminamos Ahora vamos a cantar para poder despedir Un besote Un besote a todos Un besote para todos ¡Mua! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay chicos! ¿Un beso de la clase? ¡Sí! 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 ¡Nos vamos a ver más seguido! ¿Ya bien? ¡Sí! ¡No! 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 ¿Ya quieren decir algo? ¡Sí! ¿Cómo están? Un saludo Un saludo para todos los niños de 5 años, les habla Miss Norma y a todos los papitos también. Vamos a ir teniendo todos los días esta clase. Al comienzo es un poquito difícil pero felicito a todos y me ha dado un gusto ver a todos ustedes. ¡Qué lindos! A cuidarse y no salir de casa. Por favor, a seguir cuidándonos. Hay que seguir en casita. Hay que lavarnos bien las manos. Un beso grande para todos ustedes. ¡Chao! Chao. 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 Gracias. Gracias, mi Norma. Muy bien, chicos. Ahora sí nos despedimos. Chao, Matías. Chao, Paolo. Chao, Flavia. Chao, Fernanda. Kendrita. Entró muy tarde. Mi amor. Chao, Yotuel. Chao, Nayara. Chao, Dana. Chao, María Alejandra. Chao, Yasmin. hasta mañana, ¿sí? Un beso para todos. Chau, Brian. Ángela. Chau. Rodrigo. Chau. Un besote, ¿ya? Los quiero a todos y los extraño mucho. Chau.